Tú insistes en eso, y yo digo no, tú insistes en eso, y yo digo no, yo insisto en lo mío, y te digo sí, yo insisto en lo mío, y te digo sí. Pero qué pasa entre los dos, que no hay acuerdo, pero qué pasa entre los dos, que estoy que muerdo, yo digo que sí, tú dices que no, va a haber disputa entre los dos, y no vale la pena vivir así, no vale la pena por ti y por mí, no vale la pena, te digo por ti y por mí, tú insistes en que no, que no, que no, yo insisto en que sí, que sí, que sí. Y no nos ponemos de acuerdo, mi amor, vaya vida que nos espera, a los dos, tú dices que no, yo digo que sí, que esto es blanco, y tú que es negro, y tú que no, que yo no soy negro, y que tú que sí, que tú seas negro, y mira cómo vamos de otro son, no nos entienden, qué pena de cumplir, no nos entienden, tú dices que no, yo digo que sí, tú dices que es blanco, y yo que es negro, me dices soy negro, pues no, que soy blanco, y qué mal estás, qué tiene que ver, tú dices que no, tú dices que no, pues será no. Tú insistes en eso, y yo digo no, yo insisto en lo mío, y te digo sí, yo insisto en lo mío, y te digo sí, pero qué pasa entre los dos, que no hay aduerdo, pero qué pasa entre los dos, que estoy que muerdo, yo digo que sí, tú dices que no, va a haber disputa entre los dos, y no vale la pena, y no vale la pena, te digo sí, por ti, y por mí. Tú insistes en que no, que no, que no, yo insisto en que sí, que sí, que sí. Once I get up, I can't get down, 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 y no nos ponemos de acuerdo, mi amor, no haya vida que nos espera, a los dos. Tú dices que no, yo digo que sí, que esto es blanco, y tú que es negro, y tú que no, que yo no soy negro, y que tú que sigas, que tú seas negro, y mira cómo vamos los dos, no nos entendemos, qué pena de cumplir, no nos entendemos. Tú dices que no, yo digo que sí, tú dices que es blanco, y yo que es negro, me dices soy negro, pues no, que soy blanco, y qué más da, que tiene que ver, tú dices que no, yo digo que sí, yo digo que sí, tú dices que no, yo digo que sí, tú dices que no, pues será no.